Cuando son las 8 y 45 de la noche, primero de julio, nos llamó nuestra amiga de muchísimos años, Lenny, diciéndonos que acá en la calle de La Manguita, por venir con progreso, tenían ya casi 48 horas sin energía eléctrica aquí en la comunidad La Manguita, Parroquia de San José, en el municipio de Valencia. Muchachos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo tienen sin luz? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando por aquí? Cuéntenos. Tenemos 48 horas. 48 horas, Lenny. 48 horas sin luz. Mira, hay mucha gente de la tercera edad que nos están comentando, muchísimos niños. No salen ahorita porque está lloviendo, pero hay niños pequeños. Bueno, ustedes pueden ver las imágenes, todas estas calles sin energía eléctrica. Las guayas hindando. Las guayas hindando. Nosotros vamos a hacer un llamado, vamos a caminar un poco, vengase muchachos. Nosotros vamos a hacer el llamado que hemos hecho siempre a las instituciones, con el mayor de los respetos. Sabemos las limitaciones con las que ustedes trabajan, pero toda esta gente de la comunidad, a muchísimas familias de La Manguita, esperando que nuevamente tener energía eléctrica. Mañana nosotros nos comprometemos a llamar a los responsables y hoy a hacer la presión ciudadana que gracias a ustedes se está haciendo. Seguimos recorriendo cada rincón de nuestro municipio de Valencia, los 14 municipios del estado de Carabobo, acompañando a nuestros ciudadanos. Dios bendiga Carabobo, Dios bendiga Venezuela. Sigamos adelante. Gracias. Gracias.